Muy buenas y bienvenido, bienvenida. En este vídeo te vamos a explicar cómo crear un portafolio atractivo y vas a disponer de la opinión de diferentes profesionales como un profesor de programación de controladoras PLC, un profesor de Java, un profesor de electrónica, un profesor de After Effects y yo, ArtCress, un profesor de dibujo, que estoy sobre todo especializado en el mundo del cómic y la ilustración. Es muy importante tener un buen portafolio disponible porque la mayoría de veces te van a contactar directamente después de ver tu portafolio y si quieres entrar en una empresa, muchas veces, al menos en el mundo del cómic y la ilustración, primero tienes que enviar tu portafolio y luego si les interesa ese portafolio te van a contactar a ti. Entonces, si no tienes un portafolio atractivo es muy complicado que consigas entrevistas de trabajo en este sector y sobre todo si quieres trabajar con una empresa grande. Y aún así, si quieres ser freelance también es muy importante tener un portafolio porque si estás trabajando por cuenta propia al final lo que necesitas es que gente te contacte para contratarte y la única manera de hacerlo es que la gente acceda a tu portafolio y si no tienes el portafolio actualizado y tienes trabajos que ya no están al día de lo que se está haciendo, ya sea en el mundo de la programación, de Java, de After Effects que estás utilizando o teniendo ejemplos antiguos no te van a contactar y te va a ser más complicado encontrar trabajo porque al final si alguien te está buscando o tú contactas a alguien por un email, lo que van a hacer es buscar y encontrar tu portafolio que deberías tener online para poder obtener acceso a cualquier trabajo, cualquier oferta que te puedan ofrecer, ya sea para un trabajo único o para un trabajo dentro de una empresa. Así que ahora te vamos a dar unos consejos de cómo crear tu propio portafolio atractivo. El primer consejo que yo les doy es tener una página web personal y si el dominio de la página web es el nombre de ustedes es mucho mejor. La página web inicialmente puede tener la fotografía de ustedes y una pequeña descripción profesional o el perfil profesional que ustedes tengan, junto con los links a las redes sociales de ustedes más relevantes. Puede ser LinkedIn, Twitter y el link a GitHub. También de eso el email y un link donde la persona que está visitando la página web pueda descargar el currículum de ustedes en formato PDF. Otra parte importante que tiene que tener la página web es una lista de los skills o las habilidades, enumerando como las tecnologías que ustedes tienen o con las que ustedes tienen más experiencia. Y otra parte importante de la página web es un listado de los proyectos que ustedes han realizado. Yo en este punto les doy como una descripción pequeña del problema que se tenía y una solución, la solución que yo implementé para dar soluciones para el problema planteado. Si estás arrancando en este mundo de la informática, muy probablemente estés probando un poco de todo. Un poco de frontend, un poco de diseño gráfico, un poco de backend. Y a la hora de armar tu portfolio tienes que saber qué es lo que quieres. Si quieres ser programador backend en Java, orienta todo tu portfolio más que nada a eso y no hagas tanta mezcla de todo. Ahora, otra cosa que sirve mucho es que tu portfolio sea tu propia página web como una marca personal. Entonces podrías tener lucasmociano.com, bueno, en tu caso tu nombre, y vas publicando tus proyectos personales y distintos trabajos freelance que hayas realizado. Si eres diseñador web y haces freelance, es clave que tengas tu propia página web. ¿Cómo no vas a tener tu página web si vendes páginas web, no es cierto? A veces, por querer llenar el portafolio con proyectos, solemos agregar muchísimos en él. Lo cual no es tan buena idea que digamos, ya que al agregar muchísimos proyectos, vamos a hacer que algunos destaquen más y otros destaquen menos. Lo cual va a hacer que nuestro portafolio se vea un poco irregular. Y lo ideal es que se vean todos los proyectos al mismo nivel. Te recomiendo hacer uso de las siguientes herramientas online. Prezi, una plataforma para presentaciones con plantillas dinámicas que pueden ser útiles para mostrar tu portafolio. Canvas es una herramienta súper fácil de utilizar con diferentes diseños. Y Maze, una plataforma para realizar portafolios online, páginas web, presentaciones y blogs. Solo elige la plantilla y listo. Una página web, ya sea en Wix o Wordpress. ¿Qué mejor que tener tu propia página web con tu portafolio expuesto? Agrega una página para hablar acerca de quién eres, tu experiencia y los métodos de contacto. Ahora, si eres programador, es clave que tengas un repositorio de código. Puedes utilizar GitHub, GitLab y ahí vas publicando los distintos proyectos que vayas armando. Ya sean proyectos personales, proyectos freelance. Los vas documentando bien, explicando cómo utilizar ese proyecto. Y te va quedando ahí un portafolio completo dentro de los repositorios de código. Ya que es sumamente común que en una entrevista de trabajo te pidan... Bueno, muéstrame tu GitLab a ver qué tal vienes programando para conocer tu forma de trabajo. Es súper común que te pidan eso en una entrevista de trabajo. Yo tengo en cuenta tres plataformas las cuales considero que son muy importantes. La primera es Behance. Aquí nosotros podemos poner proyectos muy muy grandes. Podemos incluir imágenes, GIFs, videos. Pero desde el proceso hasta el resultado final. Lo cual lo hace una muy buena plataforma. La otra opción que considero buena también es Instagram. Que es muy muy popular. Aquí obviamente podemos agregar imágenes y videos. Pero también las opciones del carrusel y las stories hacen que esta plataforma sea muy muy buena. Finalmente, la última opción es Drivebook. Que a diferencia de Instagram, que es para todo el mundo. Es un poco más exclusiva. Y solamente vas a poder ingresar a esta plataforma. Si es que te hacen una invitación de un miembro que ya pertenece a esta comunidad. O si es que haces un pago de una membresía que no es muy costoso. Ahora, si tienes demasiadas cosas. Lo ideal es quedarte con esos proyectos que más sumen. Los más atractivos. Y los demás, bueno, ya ir descartándolos. Y con esto serían todos los consejos que te podemos dar para crear un portafolio atractivo. Como hemos ido mencionando, es muy importante tener el portafolio actualizado. Sobre todo por si alguien en algún momento te envía alguna propuesta. Podrárselo enviar rápidamente. O si tienes un portafolio online. Que cualquier persona que entre vea tus últimos trabajos. Vea la calidad que tienes ahora. Porque, lógicamente, vamos cambiando. Si eres programador también, las cosas van cambiando y se van actualizando. Entonces te recomiendo que lo tengas siempre actualizado. Que tengas los mejores trabajos que puedas tener. Y que lo tengas en varios formatos. Que no sea solo en una única plataforma. Así que espero que te haya sido de ayuda. Intenta aplicarlo lo antes posible con tu portafolio. Muchísimas gracias y que vaya bien.